Se filtra un audio en el que El Jaguar buscará al padre de Devani para aclarar dudas. Una vez más, el caso de la joven encontrada en el Hotel Nueva Castilla de Nuevo León se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ya que se ha dado a conocer un audio de Gustavo Soto alias El Jaguar, donde se dice que viajará a Nuevo León. Es así que en la grabación se puede oír a un hombre hablando, el cual fue supuestamente identificado como Gustavo, donde con total seguridad asegura que en ningún momento se ha estado escondiendo de las autoridades, pues incluso dio a conocer su actual lugar donde radica, que es Corpus Christi, Texas, pues él sabe que es inocente y no tiene nada que temer sobre el caso en el que se le ha vinculado por culpa de un audio. Cabe destacar antes de nada que anteriormente Gustavo Soto ya había hablado al respecto sobre su acusación en un video, donde negó tener algo que ver con el nombre de El Jaguar, así que no tiene ninguna relación en todo ese problema, sino que es algo que sus enemigos han estado aprovechando para inculparlo. Regresando a la nueva grabación, el hombre quien se cree que es Gustavo, compartió que muy pronto irá al estado de Nuevo León para Brasil, poder reunirse con Mario Escobar a un mes del hallazgo del cuerpo de la joven en la cisterna abandonada, pues la realidad es que no se está escondiendo y no tiene nada que esconder, por lo que entonces irá con su abogado cuando sienta que para él es seguro viajar, porque estos malentendidos podrían ponerlo en riesgo. También se hizo énfasis a que el objetivo de su reunión obviamente no sería para advertirle al señor ni nada por el estilo, pues únicamente quiere esclarecer la situación que se ha vuelto para él un gran lío que le ha estado afectando, ya que ha recibido diversos insultos y advertencias contra su vida, todo por el señalamiento que se le impuso con la joven de Banny Escobar y es algo con lo que quiere acabar, pues su vida ya es bastante difícil. Cabe agregar que en su anterior declaración también mencionó que Mario Escobar es el único que lo puede ayudar ya que es una pesadilla lo que vive hoy en día y no es sencillo que varias personas se le acerquen a su esposa y le digan que qué se siente despertarse al lado de un homicida todos los días. Cuéntanos, ¿Crees que Gustavo Soto sea inocente? Haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal!